Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Advertencias sobre la indignación. Creo que ya podemos estar plenamente conscientes que el proyecto moderno e ilustrado, un estado de bienestar que raya en el nilismo banal y una ciudadanía entendida muy mal, individualista, consumista, ha llegado una crisis tremenda porque las corruptelas entre élites políticas, económicas, mediáticas, pues la verdad es que tienen harto, un número importante de personas alrededor del mundo. Pongamos algunos ejemplos, pero advirtamos que las salidas a esto pueden ser engañosas y hasta peligrosas. Veamos, en el caso español, a mí me tocó estar en lo que es el 15M. Cuando un grupo de indignados logra poner en trance a ese país, toman la plaza de la Puerta del Sol y hacen de esa plaza un eco de indignación nacional. Amigos míos de España decían, no te preocupes, son unos okupas, perroflautas y vagos que no tienen trascendencia. Ah, no. Veamos, la encuesta que acaba de sacar, una instancia oficial española, muestra que el descrédito de los partidos políticos grandotes tradicionales, que es el PP de derecha y el PSOE de izquierda, han sufrido un descalabro absoluto, en donde en tema de voto universal general, son rebasados por un nuevo partido, por un mesías antisistémico que culpa a todos los demás de todo y promete todo lo prometible a los españoles. Entonces, ¿tienes una deuda? No la pagues, la paga el gobierno. ¿El gobierno tiene deuda? No la pagamos, pues somos independientes. ¿Hay que tener ingresos todos? Hombre, a dar. Sí, pero no dicen ni cómo ni de dónde van a sacar esos recursos. Es una falsa salida. Pero veamos, para lo que es el caso de América Latina, pues veámonos en el espejo venezolano, en donde unos partidos políticos muy corrompidos, de la mano de los ingresos petroleros, muy abundantes durante varios años, dejó una comodidad absoluta a un país que se manejó irresponsablemente. Llegó unos niveles de corrupción impresionantes, Caldera y otros. Y entonces llegó el mesías, porque cuando vino la reducción del precio del petróleo, se destalla la crisis. Y este mesías, lo que no pudo hubo un golpe de Estado, lo pudo con la atomización del voto. Y cuando llega el poder, agárrate. Agárrate, porque pobre Venezuela no ha visto la luz. Los niveles más infames de inflación, la pobreza se ha centrado, la corrupción ha sido ya fabulosa, pero es un mesías antisistémico, de la mano, de alianzas tan insospechadas, como con el gobierno iraní, que empezó con Ahmadinejad, y que ahora la continúan. Y que, de pasadita, apoyan al partido que vimos en España, Podemos, y a Pablo Iglesias, tanto con recursos iraníes como venezolanos. Aguas. La indignación que se está suscitando en México, hay que ver, en algunos casos, quién la está moviendo y quién puede ser el galón de esto. No vaya a ser que un mesías tropical, como en el caso venezolano Chávez, en México llegue al poder. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.